Ahora se está llevando a cabo una campaña muy impresionante de parte de los jaharillanos y de las jaharillanas. Se está llevando en diferentes partes del mundo, en la hispana, en España, en América, en Chile, en Argentina, en Colombia, en diferentes partes de Norteamérica también. Es la campaña de los jaharillanos de miércoles. Es una campaña impresionante porque es intentar dar más y más publicidad a los descubrimientos. Descubrimientos sensacionales como son gigantes dentro de rocas en España, el arco de la alianza en España, saurio dentro de rocas en España, la nave de Salomón en España, el arco de la alianza en España, la pobre héroe del señor Rombón de la Cueva en España, ya, saurio dentro de rocas en España, la madre de los gigantes en España, o sea, los padres de los gigantes en España, la pobre héroe del demonio. Imagínese dentro de rocas. Imagínese qué clase de descomendimientos hay que dan de terror a los medios de comunicación. Porque ningún medio de comunicación, jamás, usted ha oído la palabra esqueleto, la gigante, ya no digo nada de rocas. Esa no haya humilde de cremoso, pero usted nunca, nunca habrá oído en un medio de un siglo de masas, de la gente, decir la palabra poseería esqueleto de gigantes jamás, y menos un azul. Está extremadamente pobreza. Por lo cual, se tiene que llevar a cabo una campaña de vivienda y de ingenieros que han aburrido a la religión internacional de Alberto Canosa, de Gran Monáctea. La campaña es cada vez más grande. Está llevando hombres y mujeres valientes con sus hijos, hijas, poniendo pasquines, grafitis, la carta en fin, anunciando a Alberto Canosa, Gran Monáctea, prohibido los medios televisivos, descubrido el Draco Canércules, de la Alianza, de los que han tentado no castellan. Muy impresionante. Esta campaña tiene un propósito, es dar publicidad y, de una u otra manera, hacer conocer a la gente lo que los medios le ocultan. porque muchos descubrimientos nunca se dirían en los medios, jamás, ninguno. De hecho, arqueólogos que descubran algo fuera de ser y lo enseñan y por ahí, le echan de arqueología, como pasó con los dos arqueólogos de California, que me hicieron un análisis de radiocarbono 14, dos huesos de sodio y dató el radiocarbono que vivía cuando también tiene dos años. cada hueso, la cara que es obvia. No cuatro quinceañas, dos millones y no cuatro mil quinceañas. Justo en el grupo. Bueno, pues, la campaña es muy efectiva y se está llevando muy celosamente por mucha gente. He hablado en otros vídeos que una de las múltiples ideas añadido a la de los grafitis, los pancartas, los carilleros, sería hacer una película. O sea, contactar con una productora cinematográfica, dará un mensaje que quiere trabajar conmigo en realizar una película. Es España, una película de la realidad. Hacer un guión muy gente, todo historia, lo que pasó con la telepresión de la película, que hicieron un contrato para abrir rocas, hacer gigantes, aún, perdón, de reír. Entonces, lo aportaron. Tomando un contrato ante la tele, más de cosas, debatiendo a un rey de la telepresión de la telepresión y amenazando a todo el mundo. Que no ganan pa' todo. Eso sería saldrá. Y lo que pasó con Ani es hacer la película con la corda con el poder y las amenazas a mis abogados de parte de la alcaldía que me engañó y volviendo. Me dijo que me va a ayudar a ser público de la pobre red y el único piso fue llevar 6 millones de la alcaldía y el cumplido del poder pidiendo millones de las campañas para hacer un sueño de la pobreza. Pero, conviviendo a mi abogado y arreglándole que al final de la vida y la carrera se han encerrado a México. Increíble. Es un fantástico de hacer. Hay una pregunta de la pregunta al bufete de los carmarines. Los carmarines le hicieron desaparecer. Y la agencia amenazó alrededor de su campaña que no hablan más conmigo ni a cualquier periódico de Toledo que no hable conmigo ni me mencione. Es una campaña muy, muy especial y grandiosa. y que tal yo añadido lo he dicho a otros amigos quizá es una película una película un guión espectacular y los exteriores de la película un largometraje real con actores secundarios bien que se vean las rocas o gigantes a los fraconsaudios donde están los rocas con las manos de los gigantes y los padres impresionantes. Se veía una película impresionante y taquillera el mismo y una película histórica apocalíptica porque esa película desbaratará distinto remunerar porque se dirán las películas que esos peores son reales ahí están los gigantes que está prohibido hacerlo lo menos el mismo bajo ningún concepto aparte que aparezco en la película y como está profético que aparezco una monarca que era una película bueno fuera de ser algo nunca visto porque Hollywood o la cinematografía en muchos casos han sido proféticas han hecho robado cosas que luego han sido realidad así que quizás el añadir esto lo digo muchas veces nos metieron eso lo hagan también añadir los ejercicios de los bancarios de eso que vivir contactar con películas películas perdón cinematográficas de la documentación y quizás algunas servicios de trabajar con los en España y sacar la película se murió muy rápido y no se leía por todos pero una mesa con un buey de mesa y darle los datos de todo el historial aproximado y luego los lugares exteriores donde se va a rodar la historia en exteriores todo el historial las amenazas a mis abogados de Antena 3 de lo que pasó y la campaña y lo que vivieron por todas maneras y sería una película no ser tan linda sino espectacular una película que alcanzará al límite sin sospechado por fronteras bueno pues a ver si lo logramos tanto logramos que está bien o algo espectacular como el intentado que está bien aprovechado y si hacemos la película en España llegamos una vamos una puerta abierta inmensa porque esa película romper con cera y pasaremos a la parte más lejana de la tierra porque la película será popular y cuando salgan los gigantes esa película te venderán millones de videos de la película porque será la película más espectacular de todos los tiempos para la simpatografía una película propia con el gran monarca en la película bueno pues nada ganjero vamos a ver si lo logramos hay que meter toda la leña en el juego con toda la cara del lanzador como con un límite y vamos esto que está viviendo por todas partes y la olla va a exportar de alguna manera para que se aplique porque aparece demoramos a casa seguro y entonces haremos cosas grandes una vez se abra una roca con brillantes y se salen lo nomás decir esto es algo pero que necesito de uno ahí le vamos a por todas a ver si contacto a una buena persona se decide a hablar conmigo en España trabajamos hacemos una película y vamos esa película es histórica la película más extraordinaria de todo el tiempo en este campo bueno pues nada guerrillero seguimos adelante en la lucha y nuestro lema inmortal guerrillero que ya es legendario en todo el internet ya mucha gente lo dice porque ha quedado en boca de mucha gente y ya es popular al mil porcent a por ellos que son pocos y cobardes